¡Suscríbete al canal! Escafandra presenta la historia submarina de un pequeño niño y sus amigos la sirena, el coral, la ballena y el pirata, quienes le ayudarán a ver que la luz interior alumbra hasta en la oscuridad de las profundidades del mar, y entender que el verdadero tesoro radica en el respeto a la diversidad. Queremos solamente dar 100 para abrir un camino de reflexión dentro de matemáticas que son tan importantes y con las que convivimos ahora más que nunca, sobre la otredad, sobre la tolerancia, sobre abrirnos a nuevas formas de ver el mundo y que no necesariamente la propia es la que es correcta. Este espectáculo reúne teatro, ballet, ópera, danza y circo para contar la travesía submarina de Sergio y sus amigos, que habitan en el fondo de la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es nuestra inspiración para crear este universo acuático donde estos personajes carecen de contacto con la luz, son personajes ciegos, son personajes que de alguna u otra manera nos pueden parecer diferentes. Uno de los elementos importantes que tiene Escafandra es la danza, ya que por medio de esta les permite expresar sentimientos, emociones y significado en esta obra. Y empezar a implementar todas estas formas de comunicación distintas a nuestro lenguaje corporal como bailarín. Entonces nos acercamos con mucho respeto y también a la propia lengua con mucho respeto, tratando de incorporarlo justo a nuestras metáforas visuales y a nuestras metáforas corporales. Escafandra se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto todos los domingos del mes de abril y mayo, con funciones dobles a las 11 y 13 horas. Para WIPI TV, Wendy Corona.